En este video se va a desarrollar la relación que existe entre el momento angular de un electrón en un átomo y su momento magnético. Soy Freddy Pérez, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Qué es el átomo de la Universidad Pontificia Bolivariana? El electrón está representado por el punto rojo, el cual debe girar alrededor de la dirección determinada por el momentum angular en una trayectoria circular de radio R. El vector momentum angular se define como el producto del vector posición por el vector momentum lineal. Ese producto es un producto vectorial, el producto cruz, como se le conoce. Escalarmente, se puede expresar en este caso el momentum angular como el producto de la masa del electrón por la magnitud de la velocidad con la que gira en su trayectoria circular de radio R por el radio R, asunto que se expresa en la ecuación 1. Pero el electrón en su trayectoria circular se puede pensar como una espira de corriente. Así que, como todos saben, una espira de corriente tiene una magnitud física asociada que se conoce como el momento magnético. El momento magnético es una cantidad vectorial que se indica aquí con el símbolo mu flecha y se representa con la flechita azul a lo largo de la línea determinada por el momentum angular orbital L flecha. Escalarmente, ese momento magnético se puede expresar como el producto de la corriente por el área determinada por la trayectoria de las cargas. En este caso, como la carga que se mueve es la carga del electrón y lo hace en una trayectoria circular de radio R, el área determinada por la corriente es el producto de pi por el radio al cuadrado. Si nosotros expresamos la corriente I como el cociente entre la carga que se mueve, es decir, la carga del electrón, menos E, sobre el tiempo que tarda el electrón en dar una vuelta completa que la llamamos periodo y lo denotamos como T. Y si adicionalmente multiplicamos en la ecuación 2, numerador y denominador por 2, aparece la ecuación 3, en donde también hemos expresado de la ecuación 2 R al cuadrado como el producto de R por R. Así que esa ecuación se puede expresar como la ecuación 5, en donde adicionalmente hemos multiplicado numerador y denominador por M, la masa del electrón. Y si reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación 5, noten que M por V por R es la componente escalar del momentum angular orbital L flecha. Si reemplazamos M por V por R en 5, tendremos la ecuación 6, en donde escalarmente el momento magnético del electrón estaría relacionado con la componente escalar del momentum angular mediante esa ecuación 6. Vectorialmente, la relación entre esas dos cantidades, momento magnético y momentum angular, estaría dada por la ecuación 7. Noten que por el signo menos de la carga del electrón, entonces son vectores que tienen direcciones opuestas como se indica. La flecha roja, el vector representa el vector momentum angular orbital y la flecha azul, el vector momento magnético, tienen direcciones opuestas. Hasta aquí entonces se pueden concluir dos cosas. Una, el electrón se comporta como un pequeño imán en un átomo. ¿Por qué razón? Porque por su momentum angular orbital, tiene un momento magnético, un momento dipolar magnético, para más precisión. Y el momento dipolar magnético es una cantidad física que define lo que se conoce como un dipolo magnético. Por lo tanto, por lo tanto, el electrón en su movimiento orbital en un átomo se comporta como un pequeño imán. Primero. Segundo, el momento magnético del electrón y su momentum angular orbital tienen direcciones opuestas. Ahora, vamos a representar la componente en zeta del momento magnético del electrón. A la izquierda, en la figura de la izquierda, se representa la componente en zeta del momento magnético, del momentum angular orbital del electrón. Y a la derecha se representa también esta componente, pero la componente en zeta del momento magnético. Con flechita azul, la componente en zeta del momento magnético, escalarmente, estaría dado por la ecuación mu sub zeta igual menos e sobre 2m por L sub zeta. Pero como recordarán, L sub zeta es igual a m sub zeta, donde m sub zeta es igual a m sub zeta, donde m sub zeta es igual a m sub zeta, donde m sub zeta es igual a m sub zeta. Es el número cuántico magnético del electrón en un átomo. Entonces, la componente en zeta del momento magnético del electrón se puede expresar como menos e por h barra sobre 2m por m sub zeta. Si llamamos mu sub zeta al cociente entre el producto de e por h barra y 2m, mu sub zeta igual a e por h barra sobre 2m, esto es una constante. Si lo llamamos mu sub zeta, magnetón de Bohr, que así se llama en la literatura y es una constante de la naturaleza, se tendrá que escalarmente el momento magnético, la componente en zeta del momento magnético del electrón es igual al producto de menos el magnetón de Bohr por el número cuántico magnético m sub zeta. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.